Sí, muy buenas noches. Ayer en las horas de la tarde, aproximadamente a las 8 y 15, 8 y 20, estaba yo en mi labor, trabajando, acá en el mundo tecnológico que ha ubicado en la carrera 20 número 11-24, cuando dos sujetos de una pulsar negra, la placa estaba doblada, se bajan, los dos me intimidan con arma de juego, me entran hacia el local y me quitan mis pertenencias y me quitan un dinero en efectivo. Ellos me apuntan con el arma normal y me comienzan a quitar las cosas y eso. Salgo, ellos se montan, yo salgo atrás de ellos, allá ya los muchachos de atrás, los de arriba, ya están para hacerlos caer de la moto y todo, pero no se puede porque ellos hacen un disparo y obviamente todo el mundo se botan al piso y ellos pasan la 11, la 12, pasan la 11 y la décima y siguen derecho. ¿En el momento entran como calidad de clientes? No, 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 ellos se bajan inmediatamente, ellos llegan en la moto, inmediatamente se bajan y de una vez sacan el arma y nos meten para adentro y de una vez nos apuntan con el arma y de una vez se comienzan a quitar las pertenencias. Dice que eran dos sujetos, ¿los pudo reconocer? Sí, claro, sí, hay uno ya se ha identificado, ya hay un video, ya estamos en eso, ya hay un video, ya pronto se dará la luz. Eso queda uno flaco alto, con los ojos así achinaditos, blanco, joven, probablemente 23, 24 años. El otro ya, con tener uno ya un buzo blanco, otro ya una chaqueta negra, el que iba manejando. Sí, ya estamos poniendo denuncias, ya ponimos la denuncia, estamos ahí ya poniendo la denuncia y todo para videos, ahí ya hay unos videos y todo para con la captura. ¿Alrededor de cuánto se llevaron en efectivo o a cuánto asiente el hurto? Por todo esto el hurto es a 13 millones de pesos. Siempre pues uno va acá atrás todos los días honradamente y pues es complicado la situación que estamos, de mucho robo, mucha delincuencia. También pues aquí apoyando de pronto para que la policía nos haga más de presencia hasta más tardito de la noche, ahorita que ya llega diciembre en esta temporada. ¿Y la mayoría eran dinero en efectivo? Sí, eran dinero en efectivo y unas pertenencias de joyas, digámoslo así, de joyas. ¿Qué manifiesta usted que solicitan que se haga mayor control por parte de las autoridades en este sector? ¿Se sienten ustedes como comerciantes desprotegidos frente a la inseguridad en Yopal? De pronto sí, un poco sí de más seguridad, de pronto hasta más tarde de la noche acá, porque pues las cosas pasan en segundo, entonces no hubo reacción. De pronto también de nosotros hacer un poco más de, ser un poco de pronto más unidos, porque pues no alcanzamos a reaccionar, que se podría haber hecho algo, pero pues cuando se fue a reaccionar ya fue demasiado tarde. ¿Es también que a la comunidad le da temor, pues enfrentarse a estos delincuentes porque se mantienen ya armados y pues también también por su integridad? Sí, claro, eso es peligro, claro, ellos armados y pues la gente le da peligroso, como le digo ellos fueron a meterse allá a cogerlos, pero pues uno de ellos sacó el arma y disparó, entonces pues queda un poco complicado. ¿Y las autoridades qué tanto tardaron en llegar? Sí, ellos llegaron al momentico a clasar los hechos, a mirar, yo puse el denuncio a mirar todo, pero pues ya era un poco demasiado tarde, pero pues igualmente estoy hablando para que ayudemos a denunciar, ayudemos acá porque trabaja uno, trabaja uno y para otro. ¿Usted tiene cámaras de seguridad acá en el almacén? Sí, sí, claro, sí, hay unas cámaras y ya por eso digo hay un video, ya estamos en eso, estamos en eso, ya pronto sale a la luz, estamos detrás de eso.